Hoy estoy rodeado de mujeres. Ana, cuéntame cuál es vuestro objetivo, vuestras tres ideas, algo así lo más importante que queréis buscar. Sí, serían tres objetivos principales. El primero sería el de preservar esas plantas que hemos escogido como nuestras, que son esas plantas rústicas. Lo que hacemos es guardar la semilla, sembrarla, que es lo que hemos hecho en febrero, cuidarlas, recoger esa semilla y al año siguiente volver a comentar el ciclo. El segundo objetivo, conseguir o al menos tratar que la gente lo utilizara como planta de jardín. Y el último, y yo creo que es el más importante, sería el de compartir el tiempo, las mujeres que venimos todos los miércoles y disfrutar de lo que hacemos, porque cuando no te compensa el trabajo y el esfuerzo, pues vas dejando... Y disfrutar de naturaleza. Sobre todo porque este sitio es idílico. Pues vamos a ver esas plantas tan bonitas que me hablas y las aromáticas y eso. Tone, cuéntame qué tipo de plantas, aromáticas, medicinales, cuéntame un poquitín. Bueno, pues en principio aquí tenemos plantas sencillas, aromáticas, comestibles, medicinales, ornamentales y de todo tipo. Una de las cosas que yo he aprendido en Bicillor es que toda planta, toda planta sirve para algo. O sea, a mí ya no hay ni una planta que es planta mala, ni hierba mala, solo que puede estar fuera de su sitio. ¿Y comestibles, por ejemplo? Sí, mira, una chivirita. Esta hoja tierna se come en ensalada. Bueno, 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 ahí voy. Y los pétalos, los pétalos también y adornar en una ensalada. Bueno, 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 bueno. Perfecta. Qué rico, ¿sabe? ¿Está bien? Está bien. Y son cosas que en Bicillor vamos aprendiendo y nos vamos compartiendo. A todos que hay comiendo chiviritas ahora. Pueden comer más cosas que chiviritas, ¿eh? María, cuéntame a corto plazo, ¿qué planes tenéis estos días? Queremos empezar a venir los sábados para que más gente tenga opción a pasar el día y disfrutar aquí, a conocernos, a partir de este mes de abril ya. Y luego tenemos en junio el Día de Puertas Abiertas, que es un día un poco para compartir, conocer y... Fenomenal, fenomenal.